La media cuestión que tiene este Cristian Enrique, se pasó el circo Rupert. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, quince camiones. Cuidado Rupert. Cuidado Rupert. Ahora se nota que es del circo a los boys, antes de llegar, se pintaba y actuaba. ¡Hola, bosquefe! Primero que nada, felicitarlo. Perfectamente. ¿Aquí viene toda la carpa? Sí. Acá viene esta... Ya terminaron de bajar las torres, que es lo más peligroso. Y ahora... ¿Y esta es de la trajita de dónde, Roberto? Esta es México. Ah, o plata el curadito. ¿Y cómo se llama tu empresa? Producciónes Kalei. ¿Kalei? Sí. Y Kalei... Mucho me ha preguntado, ¿por qué Kalei? Porque Kalei es como un delegado de Soleil. Yo soy músico que no tengo Soleil. Cuando yo hacía telas, ese era mi nombre. ¿Kalei? Oye, Kalei, ¿ya naciste telas? No, yo estoy más guatón. No, ya estoy rellinito. Pero, o sea, afortunadamente... Es pesado. No para hacer telas, digo yo, no. Yo le dije que tenía recuerdos así del programa que me han llamado la atención. Yo le dije, un día estaba yo atrás y salí a mi camarín y había un compadre disfrazado curadito. Hola, la primera vez que... ¿Cantante? 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 ¿Bailarín? ¿Bailarín? ¿Ya? ¿También soy cantante? ¿Bailarín? ¿También canto? ¿Bailo? ¿Y bailo? ¿Hay que hacerle a todos nomás, mamá? Lupe también, Lupe también. Es que no se te entiende bien. ¿Por qué no decís, claro, yo me llamo Ruperto? ¿Usted también? Me cae muy bien Ruperto Mesa, ¿yo? No, a mí también. A todo el mundo le cae bien, Lupe. A mí también. Es un muy buen gallo. Muy bien, Rupertina. ¿A dónde tiene que mandar un mensaje de texto? MSCAL. Muy bien. Y hoy se puede llevar 200 mil pesos. Y en octubre se va el Chevrolet Spark Light Gentileza de Salfa. Bueno, armamos el circo. Sí. Salimos con el perifoneo a pregonar el circo de San Bernardo. Y ahora viene lo principal. Ah. El circo, mire qué buena mi conclusión, ¿eh? ¿Cómo así? Viene lo principal. El circo propiamente tal. Un espectáculo inolvidable. Lo pasamos demasiado bien. Fuimos llenos de niños con los nietos. Yo lo pasé, créeme, hacía mucho tiempo que no. Vamos a ver la segunda parte. Ya, vamos. El punto, Rupertito. El punto. Hola. ¿Cómo están? Bien, pues socio. ¿Listo para...? ¿En dónde hoy? Voy a hacer publicidad, pues hay que traer a la gente. ¿Al centro? Sí, una cuartecita por ahí. ¿Te acompaño? ¿Cómo? ¿Ahora al tiro? Ahora al tiro. Ya, vamos. ¿Maneja usted o manejo yo? ¿Manejo yo o manejo usted? ¿Manejo yo? ¿Yo? No, no, ya. ¿En serio? Subo yo, putajones. Sub de San Bernardo. Estacionamiento gratuito. Más info www.elgrancirco.de Ruperto.cl No se pierda el circo. ¿Ya no se habla ya? ¿Ahora es puro automático? No, ya no se habla ya. Pues ya antes, antiguamente era... Bueno, era re encachado hacer propaganda con bocinas. Con las típicas posibles. Claro. Ya que la gente le quedó... ¡Atención! 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 Y había algunos... Me da risa porque había algunos que eran recuáticos y le ponen su toque bien circense. ¡Atención! ¡Atención! ¡Señoras y señores! Roberto, ¿tú naciste en familia circo o te hiciste circense después? No, yo soy nacido, criado de familia de circo. Mi papá era músico, tocaba trompeta. Mi mamá también era artista de circo. Bueno, mis hermanos son todos artistas de circo. Circo porque en la casa de Copiwé siempre han habido como tres circos. Bueno, que son de mis dos primos y de mi papá también que tenía circo en ese tiempo. ¿Y cómo le ponen un guataje a la...? ...pacción especial de Michael Perez Jackson. Un circo para toda tu familia. El Gran Circo de Ruperto. En el volvito plaza sur de San Bernardo. Estacionamiento gratuito. Más importante donde de un chacón... Oye, igual a usted le pega harto el choferio, ¿eh? El otro día con el volvito, el camión muy rápido. Me parece que usted era bueno para los camiones, ¿verdad? Me encanta. ¿Sí? Ría, la partida va a ser por otro lado. Primero tengo que llegar arriba. Del Miosca. ¡Ay, cómo pasa el tío! Los camiones están a cuarta, quinta, sexta. Y abajo tenéis primera, segunda... ¡Ah, se va a decir bien! Son cajas de aire. Si te metís para acá, no te sirve. Si te metís, te tenís que tener derecho para adelante nomás. Ahí estamos en primera. Mira. Pa' arriba. Ahí salió. ¿Cómo está esa? ¿Ah? Puertas en crosscheck y reportar. Mi infancia no fue muy... muy... muy bonita, como se puede decir así, en el tema económico. Una época donde normalmente los circos trabajaban en el verano, que es enero, febrero y marzo. Y en invierno se guardaban los circos porque empezaban las lluvias para el sur. Entonces, toda esa platita que normalmente la gente ganaba en el verano, se la comían en invierno. Son los cinco meses en invierno. Y... Y era complicado para nosotros. O sea, habían días que no teníamos ni para parar al lado ya. Así que a mí se me ocurrió la genial idea de... de ir a comprar a talcahuano pescado humado. Ya. En el invierno. Ya. ¿Y a dónde vendían pescado humado? Por alrededor, pues. Por parral. Te compraban todo. A veces me compraban harto, a veces no me compraban ni uno y... Y había que... y había que... y había que... y había que... no... O comer pescado humado o no, pues. Yo vendía café en una de estas, fíjate. O sea, no es que andaba con las tazas arriba. Ahí llegaba un café que traíamos... de Brasil. Lo pasaba muy bien. Esto hay que pasar de todo por la vida. ¿Dónde está el centro? ¿Alguien sabe ver nuestro centro de San Bernardo? Hola, jefe. ¿Cómo estás? Para el centro, por donde nos vamos. Oye, ¿el centro está para allá? ¡Gracias, poquitos! ¡Mira, está el centro! Mira, mira. Ando con el jefe aquí, Kiki Morandé. Está manejando. ¡Ahí, qué guapo! Ya, cabrón. Aquí estamos nosotros. Estas entradas son para el domingo a las 4, ¿eh? Ya. Ya voy, ya voy, 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 voy. Para la gatura esa. Son para el domingo a las 4, la entrada, chiquillos. Para el domingo a las 4, pero después nos valen. ¡Ahí está aquí, Kiki Morandé. Ya voy, 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 voy. ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Ay, carajo! Voy, 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 voy. Ya ponte, estoy bien. ¡Vos sos medio día, ¡ah! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Coño, cuidado! ¡Guidado, cuidado! ¡Ya sacaron! ¡Ya sacaron! ¡Hora! ¡Me la llegaron en toda, po! ¡Te renovaron! ¡Te renovaron! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás tú? ¿La señora está en el circo? Sí, pues sí, yo también estaba metida en los balés. ¿Ah, también, o qué? Y a cargo de la administración del circo. Y el balé porque le gusta el chuchuque. No, 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 no. No, 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 no Ya, yo lo hago, yo lo hago. Pero yo lo hago después. Es que yo hago mucho. ¡Pero ven, po! No te mueves, no te mueves. ¡Pero ven, no te muevas! ¡Usted no sea cobarde! ¡No sea cobarde! ¡No te mueves, no te mueves! ¡No te mueves, no te mueves! Es que yo soy coordinado. Esa sí. Esa sí. No, tampoco. Esa sí. Ahí me voy a apoyar. ¿A dónde? ¿A dónde tenés? ¿A dónde vive ese? Es una persona, creo que es lumbago. Estoy flaco, se me caen los tolón para allá. ¿Qué pasó ahí Pepito? Vos tranquilo. Vamos, vamos Quique, vamos Quique. Gane nomás chicas, con confianza. Sé que hay un torito. Un torito más. ¿Cuál mano suelta? Esa. ¿Qué pasó ahí? ¡Qué pasó ahí! 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 Estamos ansiosos esperando la... Esa es la primera vez que lo vengo a ver al Cisco. Todo el tiempo que traigo conmigo no he venido nunca. He sido bien mala persona. Y estamos esperando la primera función. Y no cree que no estoy nervioso. Donde vi que pararon la carpa y todo el cuento. Me tiene un poquito... Tiritón, ojalá que le vaya bien a este niño. Vine con nietos. Vinimos todos. Como 20 vinimos de la casa a... A ver este Cisco. Te cuento una cosa. La José, mi señor, hoy día... Por eso vinimos a las 4. Hubiera venido a las 7. Porque está... Está de cumpleaños. Se ha hecho 5 la señora. Qué increíble como pasan los tiempos. Era una cabrita cuando yo la conocé. Todo no es nada fácil. Hay que encontrar una pega súper sacrificada. Es muy difícil que te digas. Sí. No, pues no, no me mostré así. ¿Por qué? No, no, no. La magia, la magia. Ah, no se puede. Sí, no. Bueno, hablemos así. Yo te tapo. Escóndete igual. Somos la pura cabeza. ¿Por qué quiero quedar cuesta? ¿Me quieres cavalar esto? Le matamos a la magia del niño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Correcto! ¿Cómo me veo? ¿Ah? Bien. Bien. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Ah? ¿El lugar de cómo? Oye, ¿alguna cabala antes de salir para afuera, Roberto? Persenarse, hacer esa que le hacían las modelos allá. Sí. Esa. Esa que te gusta hacer a vos allá. Permiso. Lo hago estar a mi jefe. Me están diciendo si comienza la función. Sí, principiamos nomás. Ya, está principiando. Ya. Vamos. 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 Pero antes de eso quiero darles la más cordial bienvenida principalmente a un invitado especial que tengo acá en mi casa como es Donete y su familia. ¡Muy bienvenido a disfrutar de un mundo de alegría y de poder! Bueno, les tenemos una sorpresa espectacular al Quique con su señora. Bueno, su señora no les imagina porque ahí está de cumpleaños. ¿Les imaginan la sustancia que tenemos? La noche con tortas, unos mariachis al final de la función. Ni me imagino la cara que va a poner la señora Jose cuando vea la sorpresa que le tenemos. La cosa está espectacular. Nunca había venido a un circo con pantalla, con el señor Corales grabado. Corales grabado. Corales grabado. Corales grabado. Corales grabado. Corales grabado. dah Gracias, Rupertito. Oiga, oiga, somos el hijo de la verdad que se le hicieron la vida. Mucha más. Por supuesto, vamos a seguir el campeonato. ¡Pero mira! ¡Yo! ¡Ay, yo! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Hoy, por ser cumpleaños, te debí gozar a cantar. ¡Bravo! ¡Muy bien, 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 bien. Y los tres deseos para pagar la llenita, ¿ya? Ya, que no me hicieron bien, ya. Nada que ver, pero hace ocho años que llegaste... Diez. Diez años a trabajar con nosotros, verte que ahora tenés tu circo propio, con la cantidad de cosas que implica mover todo esto por Chile. Sí. Veis cómo se hace. ¡Oh, está aquí, vieja! ¡Oh! ¡Muy bien, muchas gracias a ti, vieja! ¡Muy buen niño! ¡No nos vamos a poner a llorar todavía! ¡Me qué burro! ¡Bien! Me gusta cuando lo que hay es que un chabajo despegan y salen para arriba con ganas. Eso es lo que me gusta. ¡Bien! 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 Amén.